Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de conversaciones entre expertos, esta iniciativa conjunta que llevamos a cabo con el capítulo español del Club de Roma, que alcanza ya su séptima edición, la segunda de este año 2022. Nuestro propósito, como ya saben, con estas sesiones no es otro del que de acercar el conocimiento sobre temas de interés, actualidad, relevancia en materia de energía, medio ambiente y de sostenibilidad y es justamente lo que vamos a hacer hoy con los ponentes excepcionales que nos acompañan para hablar de un tema que es clave y determinante para alcanzar los objetivos de descarbonización y es la innovación, innovación y tecnología en la energía. De esto es lo que hablaremos el día de hoy. Sabemos todos que alcanzar los objetivos de descarbonización que nos hemos planteado pues es un reto relevante de enormes proporciones, es un reto supremamente complejo. No hay soluciones únicas, no hay soluciones sencillas, no hay soluciones inmediatas, estamos en una carrera contra el tiempo y realmente todo lo que está sucediendo en este momento en materia geopolítica pues no ha hecho más que complicar, o sea, meter un grado adicional a una situación que ya era compleja cuando pensábamos solamente en atender el desarrollo económico, en atender la creciente demanda de energía impactando lo mínimo posible nuestro sistema, o sea, nuestra sostenibilidad. Eso ya en sí mismo era difícil, ahora bueno, ya sabemos todos que el entorno no es fácil, se están complicando un poco las cosas. Y en este contexto pues viene la innovación y el desarrollo tecnológico a ser vectores claves en encontrar una solución que nos conduzca a un tránsito que pudiéramos conseguir ojalá con éxito para llegar a lo que todos pretendemos y es tener una sostenibilidad de nuestro planeta. Para hablar de esto pues vamos a, tenemos hoy la compañía de dos personas que conocen el tema a profundidad tanto desde la óptica pública como desde la empresa privada y ellos nos van a aportar su visión, sus preocupaciones, sus expectativas y un poco pues a informarnos mejor de la situación en la que nos encontramos en este momento. Tenemos a Yolanda Benito, directora general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, que además es una institución de referencia en nuestro país, y a Jorge Barredo, director general de Energías Renovables, Nuevos Negocios e Innovación de Naturge. Esta conversación entre Yolanda y Jorge va a ser moderada también por un experto conocedor del tema y es Alberto Sanz, que es el responsable de Energía e Infraestructuras de Voz Populi. Para finalizar, como es habitual, José Manuel Morán, vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma, pues nos va a compartir un poco sus reflexiones y sus conclusiones al respecto del tema que abordamos hoy. Muchas gracias a todos los que han venido acá, a los que se han conectado online, a nuestros invitados, a José Manuel por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, recordarles que esto se mantiene gracias a la vinculación de todos los que nos siguen y todas nuestras publicaciones, este evento y demás actividades que hacemos, pues pueden ser descargadas de manera gratuita desde nuestra página web. Sin más, le voy a dar la palabra a los expertos. Alberto, pues bienvenido y gracias. Tienes tú la palabra. Muchas gracias, María Eugenia. Muy bienvenidos a todos los que estéis aquí de manera presencial y también a los que nos siguen por streaming. Hoy tengo la suerte de poder moderar una mesa sobre un tema que no puede ser más oportuno, como es la innovación en una situación en la que el sector energético, cada día lo vemos que es más clave y en la que vamos a ver que toda esta transformación nos puede llegar al objetivo que tenemos, que es cada vez asegurar más el suministro y poder ser cada vez más sostenibles con el planeta. Yo, por supuesto, lo que voy a hacer es dar paso a los que saben realmente de esto, que es, por supuesto, Yolanda Benito, que está aquí en derecha. Buenas, Yolanda, ¿cómo estás? Y a mi izquierda, Jorge Barredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer lo primero es contextualizar y entender el por qué es importante la innovación y el qué nos estamos jugando, buscando cada vez soluciones más innovadoras que nos permitan ser no solo más sostenibles, sino asegurar cada vez el suministro. Yolanda, encima, me imagino que es un tema clave para vosotros, ¿no? Por supuesto, está en nuestro nombre, con lo cual la energía, toda la investigación y la innovación de energía forma parte de nuestras actividades más representativas también de cara al exterior. ¿La importancia de la innovación? Bueno, yo creo que la investigación y el desarrollo tecnológico y la innovación es fundamental para asegurar la sostenibilidad y la competitividad y la seguridad del sistema energético. Los retos que tenemos en la actualidad que nos llevan a asumir una descarbonización en el año 2050 es algo de unas dimensiones que yo creo que nunca se han visto. Tenemos que apostar por muchas cosas. Está, desde luego, por una penetración de renovables, apostar por eficiencia energética en edificación, pero también en ciudades y en el sector industrial y por otras muchas tecnologías. Pero yo creo que la innovación, desde luego en el ámbito tecnológico, es necesario, pero no solo. Es decir, en el ámbito tecnológico tenemos que buscar tecnologías cada vez más fiables y también a costes más competitivos. Pero creo que también es necesario una innovación regulatoria. Es decir, tenemos que ser más ambiciosos y pensar que desde la administración se tiene que apostar por una innovación creciente en el ámbito de la energía y eso pasa por apostar y definir qué tecnologías o qué estrategias son las más sostenibles. Y no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Creo que las administraciones tienen que establecer un sistema adecuado para que las entidades privadas sientan atractivo invertir en este sector. Y la suma de ambas cosas es lo que desde luego nos hará llegar a las metas que nos hemos planteado. Pero también creo que tiene que haber innovación no solo en la forma en la que producimos la energía, sino también en la forma en la que la consumimos. Con lo cual entiendo que toda la difusión de las nuevas tecnologías y la aceptación por parte de la ciudadanía y su aplicación es fundamental. Y creo que en esto tenemos que avanzar más rápidamente de lo que hemos estado hasta ahora. Por lo tanto, como resumen, la innovación es fundamental. Si la innovación nos perdemos la llave que nos va a poder abrir las puertas necesarias para lograr los objetivos planteados en 2050. Decía Yolanda que es clave que la administración esté pendiente de impulsar y de llevar a cabo la innovación desde el ámbito privado. Con una empresa como Naturi, Jorge, también es clave apostar por la innovación y que sea la palanca de este cambio en empresas como la vuestra. A ver, desde luego, la innovación parece algo como muy etéreo y alejado de las personas y alejado del mundo del día a día. Pero la realidad es que lo que nos parecía a lo mejor hace cinco años, que nadie hablaba del hidrógeno hace dos años, era una cuestión que solamente a lo mejor se discutía en el Ciemat y poco más. Ahora mismo la viabilidad de vivir con hidrógeno, de sustituir el gas natural por hidrógeno, es algo que está en los temas de conversación. No te digo nada, el autoconsumo, que era algo que nosotros estábamos ahí desde hace diez años, pero hace tres años prácticamente nadie pensaba en instalar autoconsumo y ahora hay un boom tremendo del autoconsumo. O sea, que toda esta parte de innovación parece que sea algo muy alejado de la gente, pero en pocos años se transforma en el modus vivendi de la gente. Entonces ahora mismo estamos en un momento en el que se está cambiando también la fisonomía del mercado. O sea, las grandes corporaciones están dando también entrada a pequeñas empresas, pequeñas empresas están dando entrada a consumidores particulares, se están generando comunidades de consumidores y a la vez productores. O sea, es un sistema en total cambio y en una nueva génesis que es parte de la innovación. La innovación es estos sistemas de apps o estos sistemas de generación con capacidad de medir exportaciones e importaciones a la vez que van a cambiar la fisonomía de lo que vemos. Entonces también hay sistemas nuevos de almacenamiento con muchas mayores capacidades que antes. O sea, estamos hablando ya de baterías no solo de ion litio líquido, sino ya incluso algunas de ion litio sólido. Estamos avanzando en lo que es la generación offshore. O sea, hay múltiples cosas que van a ser, digamos, el día a día de la gente de dentro de dos, de tres años. Pero eso será posible también en la medida en que toda la población capture parte de ese valor. En la medida en que se vea una reducción de costes, una reducción de emisiones de CO2, porque no nos podemos olvidar que estamos en un entorno donde hay un alza de precios tremendo de la energía y eso no puede coexistir. O sea, no podemos pensar que esta innovación va a ser a costa de que esos precios se mantengan en estos niveles porque eso es ingestionable. O sea, la gente no puede pagar la mitad de su sueldo en gasolina y la otra mitad en calefacción. Entonces, al final, esta innovación tiene que estar revertida en una mejor forma de vida de la gente y ser competitiva para poder abaratar los costos energéticos. Bueno, ya hemos hablado de gases renovables y son cosas que iremos poco a poco poniendo encima de la mesa. Lo primero que me gustaría, por contextualizar un poco el trabajo que hacéis cada uno en vuestros diferentes ámbitos, empezando por Ciemat, vosotros un poco revisáis, miráis tecnologías y abarcáis casi todos los ámbitos con tecnologías que nos van a acompañar tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Un poco por contextualizar cuáles son vuestras líneas de trabajo y para todos aquellos que no conozcan vuestro día a día, Yolande, no sé si lo puedes explicar dónde estáis posicionados ahora mismo. Sí, claro. Bueno, pues Ciemat trabaja claramente por disociar la producción de energía de la producción de emisiones contaminantes. Y en este sentido, pues trabajamos en muchos campos. Fundamentalmente en energías renovables, tanto para la producción de electricidad como de calor, en sistemas híbridos, en almacenamiento de energía, en tratamiento de residuos, en el cambio de combustibles fósiles por vectores energéticos verdes, en redes inteligentes, también trabajamos en temas que tienen que ver con la sostenibilidad de los sistemas energéticos, dando apoyo a determinadas industrias para reducir sus emisiones, también en el ámbito de las ciudades, pues diseñando ciudades más eficientes energéticamente y más resilientes y también en los aspectos sociales que tienen que ver con la aceptación de todas estas tecnologías por parte de la población. Creemos que esto, como bien decías tú, es fundamental. Al final los consumidores tenemos un papel muy importante en toda esta transición energética. Creo que no me dejo nada de lo que hacemos en el Ciemat en relación con el ámbito de la energía, aunque seguramente hay otras muchas cosas que no tienen una incidencia tan directa, pero sí que indirectamente tiene una aplicación en el ámbito de la energía. Es decir, nuestra misión es desde luego desarrollar todo lo que tiene que ver con modelos sostenibles de energía y eso pasa por desde luego fundamentalmente apostar por las energías renovables. Te paso la palabra a ti porque Naturgy está en un proceso de transformación, como están viviendo el sector y las empresas energéticas para poder ser cada vez empresas menos emisoras y que se pueda producir una energía cada vez que sea más sostenible con el planeta. Vosotros estáis en un plan ahora mismo completamente de transformación y en todas estas palancas de las que hablaba Yolanda vosotros las estáis ejecutando. Pues sí, a ver, la transición energética va sobre todo de electrificación y electrificación de consumos que se pueden electrificar, pero existe un 30, 35, 40% de consumos que no son electrificables. Entonces, en ese rol, Naturgy también es un incumbente. O sea, en la parte de los consumos que no se pueden electrificar, en qué medidas se pueden transformar esto en generación de biometano, que sustituya una parte del gas natural, en qué medida se puede transformar esto en un consumo mayor de hidrógeno. Esto es básicamente en lo que estamos trabajando. El Repower Europe, digamos que si da un salto en algún sitio, es en el biometano, que pasa de contemplar un escenario bastante limitado, me parece que era 18 BCM a 35. O sea, bueno, por el concepto, básicamente, lo que hace es duplicar el objetivo de biometano. En España, el biometano, también porque somos un país bastante seco y no es fácil generar biometano sin humedad, pues no tiene, digamos, una gran presencia. Hay muy pocas instalaciones. O sea, parece que hay cinco instalaciones industriales, cuando en Europa hay más de 700. Entonces, ahí hay un gran camino que desarrollar. También un gran camino que desarrollar por parte de las administraciones, porque si en otros sitios hay muchísimas más instalaciones, también ha sido porque ha habido muchísimo más apoyo y hay unos objetivos mucho más claros. Entonces, bueno, ese es un punto en el que estamos trabajando mucho, en el que tenemos ahora mismo 1,9 teravatios hora en desarrollo de plantas de biometano, que no dejan de ser plantas pequeñas, con unas rentabilidades muy ajustadas, especialmente cuando están alejadas de la red de gas y tienen que soportar dentro de sus propios costes la instalación de estos colectores hasta la red de gas. En cuanto al hidrógeno, estamos desarrollando proyectos sobre todo en las zonas de transición justa, en la Robla, donde se desmontó la central de carbón, en Asturias y en Meirama. Estos tres proyectos son los más importantes que tenemos. Tenemos otros más alocados cerca de clientes, como de productores de clinker o de otras refinerías. Y aquí, pues, tenemos estos proyectos, tienen una... O sea, viven con, primero, una regulación incierta, porque ni siquiera la tramitación está todavía clara de cómo se hace. Luego, una rentabilidad más incierta todavía, porque, digamos, que la parte de los clientes, si vas más allá, digamos, de la sustitución del hidrógeno gris, que son 700.000 toneladas en España, pues, si vas más allá de eso, pues, realmente, las industrias tienen que cambiar sus procesos de producción y para eso requieren también unas economías de escala, porque, al final, si la gente tiene que pagar mucho más por un coche hecho con un acero verde y ese coche, pues, no lo pueden vender la gente que tiene que construir ese acero verde, pues, estaremos en las mismas, ¿no? O sea, digamos que todos estos avances en innovación y en descarbonización tienen que ir de la mano de una visión económica y de una visión de ganancia de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues, estamos trabajando ahí, pero queda mucho y también es verdad que estas tecnologías del hidrógeno o del biogás, que es una tecnología muy antigua, pero la del hidrógeno, pues, se pensaba que iba a ser una tecnología competitiva en 10 años, que iba a sustituir, digamos, en 10, 15 años al gas natural y a los consumos. Ahora ya se le pide que lo haga en tres y, si me apuras, hay ya mucha gente que quiere que lo haga ya, ¿no? Pues, entonces, estos saltos tremendos debido a la geopolítica, pues, son externos, digamos, a la tecnología y externos también a los números. O sea, entonces, es difícil hacer esto realidad, ¿no? Y, bueno, ya por terminar en cosas que estamos trabajando, pues, en el almacenamiento, el almacenamiento ligado a nuestras plantas fotovoltaicas, pero también está en Alon, donde también hay mucho que desmejorar o en la generación offshore flotante, que podemos hablar luego de ello, que yo creo que es una oportunidad industrial para España muy importante, vamos. Hablabas del Repower EU, pues, nos hemos encontrado con un programa por parte de la Comisión Europea en el cual busca, entre comillas, independizarse energéticamente de un proveedor al que ahora mismo hay una clara enemistad, como es Rusia, y a la vez busca el realismo que comentaba Jorge, ¿no? Poder buscar tecnologías que nos permitan en el corto plazo encontrar ese camino. Uno de ellos es el hidrógeno que comentaba Jorge. Me gustaría saber, por parte de Yolanda, en qué punto estamos, dónde nos vamos a encontrar con este hidrógeno renovable que forme parte de nuestro suministro y que nos pueda hacer independizarnos, como dice el Repower EU de Rusia. Bueno, yo creo que el hidrógeno ahora mismo es la estrella invitada de casi todos los debates y todas las reuniones que hay sobre este tema, ¿no? Claro, el hidrógeno tiene tres componentes. Uno de ellos es un combustible, otro es un vector energético y también que sirve para almacenamiento de energía. Todo esto lo hace realmente, digamos, pues, un recurso muy adecuado para la transición energética, puesto que en su uso no se producen emisiones de CO2. Sin embargo, yo creo que se necesita todavía mucho desarrollo tecnológico para poder llegar a aplicaciones que sean escalables y que además sean aplicaciones para el mundo real, las que necesitamos. La hoja de ruta del hidrógeno verde nacional y también europea, pues, define que se necesitan grandes inversiones para poder lograr estos objetivos, ¿no? Y además de inversiones se necesitan alianzas, alianzas nuevas entre centros de investigación, entre sectores empresariales diversos y también por parte de la administración. Entonces, creo que juntando, pues, todas estas componentes se pueden llegar realmente a los objetivos planteados, ¿no? En el almacenamiento de hidrógeno, pues, hay unos, digamos, unas connotaciones específicas, ¿no? Porque normalmente, pues, se transporta de forma gaseosa a altas presiones o de forma líquida a temperaturas muy, muy bajas, ¿no? Esto hace que su transporte tenga que ser en condiciones muy específicas. Y en el CIMAT estamos trabajando en mejorar este tipo de sistemas, ¿no? Con nuevos materiales y compuestos orgánicos que capturan este hidrógeno, de tal manera que las condiciones de transporte, pues, puedan ser convencionales, ¿no? Y esto, yo creo que abriría realmente muchas posibilidades. Nos encontramos ahora con que cada vez hay más anuncios, tanto por parte de las empresas como de la administración, de nuevos desarrollos vinculados al transporte, vinculado directamente a la energía. ¿Dónde crees que puede estar el siguiente paso y dónde nos vamos a encontrar en la vida cotidiana más el hidrógeno en nuestras vidas? Pues, probablemente, no lo encontremos como sustituto de combustibles fósiles, que es lo que tenemos que abandonar. Y luego, yo creo que también tiene un papel importante en el tema de almacenamiento de energía. Realmente, las tres vertientes en las que el hidrógeno tiene una aceptabilidad y unas capacidades, yo creo que en un futuro las veremos. Es decir, las veremos en nuestros días. Pero hay que resolver todavía muchos retos tecnológicos que, como digo, necesitan inversiones y alianzas. Pero creo que ahora sí es el momento. El hidrógeno tuvo hace unos años también una especie de boom de que iba a ser realmente ese vector energético que todos necesitábamos y aquello pasó. Pero yo creo que ahora sí que realmente hay una apuesta clara por la administración, por las empresas y por los centros de investigación. Reboto la pregunta con el tema del hidrógeno. Vosotros que de almacenamiento y de ese tipo de tecnologías podéis conocer, me imagino que también... Primero, yo soy un gran defensor del hidrógeno y creo que el hidrógeno va a ser un gran sustituto de los consumibles fósiles en un plazo razonable. Dicho esto, realmente las tecnologías que usamos ahora mismo para el hidrógeno, que básicamente son la alcalina y la PEM, son tecnologías que existen hace decenios. O sea, no es una tecnología que se haya inventado hoy, ni mucho menos. ¿Por qué estamos hablando de hidrógeno verde a los precios que la industria quiere comprarlo? Pues básicamente por el coste energético de las energías renovables. O sea, las energías renovables han bajado sustancialmente en los últimos años y eso ha hecho en un momento determinado que el precio de las energías renovables hiciese posible, digamos, unos precios que todavía eran más elevados que los del hidrógeno gris, pero eran razonables. Cuando el hidrógeno gris, de repente, el gas natural se ha puesto por las nubes, el hidrógeno gris se ha puesto por las nubes y gente que pagaba un euro y pico kilo del hidrógeno gris se ha pasado a pagar más o menos cinco o seis euros kilo. Entonces, ahí, en esa coyuntura, claro, el hidrógeno verde tiene todo el sentido. Pero no nos olvidemos que todo esto ha venido porque hay unas expectativas de precio de la energía renovable muy bajas. Esto en una coyuntura donde a la vez las materias primas han subido salvajemente, donde nosotros tenemos parques eólicos o parques solares donde realmente todos los CAPEX se han incrementado y el precio de la energía también se ha incrementado, pues tiene que existir un racional entre utilizar esa energía para producir ese hidrógeno en vez de utilizar esa energía para venderla a los clientes a un precio, digamos, de captura en teoría mucho mayor que el que post-captura en el hidrógeno. Entonces, yo creo que eso es uno de los limitantes al final también del desarrollo del hidrógeno verde. Otro de los limitantes es la total desconexión de las administraciones con el mundo real en cuanto a la tramitación de los permisos. Ahora mismo una planta de hidrógeno se transmita como una planta química, básicamente, asociada a una planta renovable que de momento no se puede asociar, con tramitaciones absolutamente individuales y realmente al final con una parte administrativa que no se sabe muy bien cómo liga el autoconsumo de esa planta con la parte de hidrógeno. O sea, creo que en todo esto hay mucho que trabajar y mucho que desarrollar porque está todavía muy poco aterrizado. Dicho esto, todo el mundo tenemos plantas de hidrógeno en desarrollo, en alianzas, porque nadie sabe realmente cuál va a ser la rentabilidad, entonces es mejor esto compartirlo con otros, donde realmente al final tienes dentro del accionariado a los consumidores que al final lo que estamos haciendo básicamente es sustituir el hidrógeno gris de las refinerías o de los fertilizantes por hidrógeno verde porque el paso, digamos, una vez que sustituyas estos 700.000 toneladas, el paso a sustituir de verdad los consumibles fósiles por hidrógeno es un paso que necesita mucho CAPEX también en la industria, no solo en la parte de la generación. Entonces habrá que ver cómo se hace eso. Entonces, bueno, y dicho esto, bueno, hay también otras tecnologías de hidrógeno que vienen por detrás, la de aniones, la pirólisis catalítica, no me las he apuntado porque estas ya ni me las sé, pero vamos, que las de aniones sí, pero vamos, que son tecnologías que si las tecnologías PEM y Alcalina tiran para adelante con apoyos importantes, o sea, la tecnología Alcalina sobre todo está desarrollada por los fabricantes chinos, la tecnología PEM más por fabricantes europeos y bueno, una se arranca y se para más rápidamente, la otra necesita más tiempo, la Alcalina necesita como más base, ¿no? Ya veremos si otras tecnologías, que a lo mejor son mejores, pero a lo mejor no consiguen la escala suficiente para ser rentables, ¿no? O sea, que también esa es la cuestión, o sea, estamos hablando de plantas de hidrógeno, de momento, de momento, todo lo que es las ayudas europeas hablan de proyectos pioneros, proyectos demostrativos, y realmente para ser competitivos en hidrógeno tenemos que ir a proyectos muchísimo más grandes, porque si no, el fenómeno de escala te lleva a unos precios de hidrógeno que son inasumibles por la industria. Hablas de precio, perdona que te pregunto en este ámbito, parece que claramente que la innovación nos va a llevar a pagar precios de la energía más baratos, pero en el momento actual sí que parece que la gente sabe que para acercarse a esta innovación poco a poco es la transición hacia precios más bajos, con esta innovación hay que aceptarla. ¿Crees que tal vez tanto desde empresas como desde la administración se debería explicar que esta transición hacia una energía más limpia y más sostenible tiene que ser a través de una evolución de los precios desde más altos a más bajos? Vale, o sea, ahí subyace como el que estamos pagando precios más caros porque estamos haciendo la transición energética y eso, en eso no estoy de acuerdo en absoluto, o sea, estamos pagando precios más caros porque hay una coyuntura donde el precio que marca el precio marginal de la electricidad es altísimo, o sea, si hubiésemos empezado la transición energética mucho antes pues a lo mejor estaríamos, digamos, en otros precios o si hubiésemos decidido ir a otro mix energético en Europa, digo, no solo en España y ir a mayores interconexiones que ese es el mayor problema que hay ahora mismo, no es tanto de materia prima que lo es, pero sobre todo de infraestructuras de una Unión Europea realmente interconectada, interconectada en términos de gas, en términos de electricidad que no lo está, ¿no? Entonces, pero dicho esto, o sea, yo creo que la transición energética va a llevar a una economía más competitiva que tiene que serlo porque al final vamos a vivir en una economía globalizada y al final nuestros productos tienen que competir con economías que consumen, que, digamos, que consumen energía mucho más fosilizada, o sea, como la asiática o la de Estados Unidos que también es el segundo productor de CO2 del mundo, ¿no? Entonces, al final hay que ser competitivo porque si no, si no dejarás, o vivís en una isla o vives en un sitio de retiro de gente que viene aquí a pasar el verano. Entonces, bueno, bueno, no sé ya qué te estaba diciendo, la verdad. No, pero si quería pasarte también la pregunta, parece que la innovación exactamente va a hacer un cambio también en el chip de los precios, no sé cómo lo tenemos que ir adaptando también y cómo tenemos que explicárselo también a la gente. Claro, a ver, yo creo que en este momento de transición, pues realmente hay que apostar por la innovación y apostar por la innovación, pues lógicamente tiene un coste, es decir, las tecnologías cuando no están en el mercado, pues hay que apostar por ellas. Efectivamente, cuando esto pase y llegamos al modelo que tendremos que tener, seguramente los costes ya serán absolutamente competitivos, pero desde luego si mientras tanto no ponemos en una balanza la competitividad con los precios, pues estoy un poco de acuerdo en que realmente generaremos una transición que no va a ser justa, que es uno de los términos que también se manejará mucho. La transición tiene que ser soportable por toda la sociedad, pero yo sí que creo que en estos momentos el apostar por tecnologías como las que estamos hablando, hidrógeno, almacenamiento, etcétera, va a tener unos costes y eso lógicamente pues tiene que incrementar en el precio de la electricidad que se produce por estas tecnologías. Esto es una realidad y efectivamente yo creo que la población debería de conocerlo. Uno de los puntos clave que también queríamos hablar, hemos hablado de biometano, hemos hablado del hidrógeno es el almacenamiento. Creo que es clave para este proceso. Me gustaría saber en qué punto ves que está la innovación en temas de almacenamiento y qué nos vamos a poder ir encontrando en los próximos años. A ver, el almacenamiento es crítico para realmente que las renovables tengan una generación en base, o sea, sin una posibilidad de trasladar la parte, o sea, las energías renovables son energías en general interrumpibles, o sea, cuando hay sol se genera, cuando hay viento se genera, cuando no lo hay pues no se genera, entonces necesitas el almacenamiento. El almacenamiento hasta ahora se utiliza realmente los proyectos que nosotros tenemos de almacenamiento, responden más a cool tainment de zonas en que en momentos determinados no hay capacidad de exportación, responden más a sistemas aislados, a islas, pero realmente pocos sistemas de almacenamiento van más allá de cuatro horas, muy pocos, la mayoría se quedan en dos horas y muchos se quedan en una hora. Eso quiere decir que la tecnología de almacenamiento le queda mucho todavía por tener digamos unos costes que te permita realmente tener un almacenamiento de ocho horas a no ser que sean sales fundidas que entonces ya tienes que convertir la electricidad en calor, el calor en electricidad ya todavía más complicado pero todavía le queda bastante al almacenamiento ahora mismo vivimos con baterías de ion litio líquido que son las mismas que hay en los móviles o las mismas que hay en los coches además competimos con toda esta industria sobre todo desde la industria de la automoción que está despegando en esta parte en la parte de la movilidad eléctrica entonces bueno pues habrá que ver cómo podemos utilizar esas baterías a lo mejor ya utilizadas en la automoción porque a lo mejor en la generación no necesitas nada más que un 20% que tenga una respuesta rápida pero el resto no es necesario habrá que darle una segunda vida a esas baterías y bueno un poco volviendo a lo que hablábamos antes de la parte de la administración la parte regulatoria bueno hasta hace nada no había digamos una regulación de cómo se gestionaba el almacenamiento ahora tampoco la hay pero por lo menos hay una hoja de ruta y se está discutiendo cómo va a ser eso o sea entonces bueno pues hay que no es un no es un equipo de generación una una batería pero de momento digamos para solicitar un punto de interconexión se solicita como si fuera un equipo de generación y a la vez hay un objetivo del PNIE me parece que es de 2,5 gigavatios en 2030 cuando realmente lo que se está instalando de almacenamiento en España es muy testimonial entonces creo que hay otra vez una desconexión entre la realidad y la administración y entre la técnica y realmente las expectativas de de que esto sea un sustituto de los ciclos combinados para dar para dar potencia base yo creo que el PNIE reconoce que en 2030 seguirá habiendo la misma capacidad instalada de ciclos combinados que a día de hoy y vamos no veo que estemos dando pasos para que eso no sea así eso será seguramente así o sea ¿dónde ves Yolanda el punto de almacenamiento tanto para la movilidad como para la energía y cómo lo estáis viendo desde Ciemat? Bueno un poco voy a decir muchas de las cosas que ya ha dicho porque son verdades efectivamente el almacenamiento yo creo que es ahora mismo como la etapa limitante del desarrollo de las energías renovables que son intermitentes si no acoplamos la producción con la demanda pues difícilmente vamos a poder hacer este incremento es verdad es verdad que la tecnología de almacenamiento pues están todavía en fase bastante experimental prácticamente yo diría que el bombeo es la única que tiene alguna aplicación y es cierto que en este sentido creo que tenemos que correr es decir si queremos cumplir los objetivos del PENIEC en cuanto a implementación de renovables claramente necesitamos el almacenamiento es cierto que en este sentido la dimensión quinta de PENIEC indica que todo lo que tenga que ver con la innovación el desarrollo tecnológico va a ser fundamental y yo creo que eso es vital en este sentido pues también el CIEMAT que siempre ha apostado por las energías renovables y yo creo que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo y en la implementación a nivel nacional de los distintos tipos de energías renovables ahora tenemos una vocación de ser también un referente en temas de almacenamiento y estamos desarrollando realmente grupos de trabajo para que podamos profundizar y uno de nuestros intereses también es intentar llevar a la industria nacional en este camino de tal manera que podamos es nuestra idea poder ser independientes tecnológicamente en este ámbito un punto interesante hemos hablado de biometano de hidrógeno de almacenamiento pero me parece clave hablar de las renovables como nos hemos acostumbrado verlo en nuestros campos por la carretera ver la eólica ver la fotovoltaica parece que nos vamos a acostumbrar también a verlos en nuestras costas estamos ya en ese punto o incluso verlo en nuestros pantanos con la flotante ¿dónde estamos y dónde piensas que vamos a llegar con el desarrollo tanto de la eólica marina como de la fotovoltaica flotante? bueno yo creo que la fotovoltaica a día de hoy es claramente una realidad los precios son absolutamente competitivos y vamos a llegar pues a verla como tú dices en todos los campos y en todas las áreas en las que sea susceptible de poder implementar y la eólica marina creo que tiene también un recorrido pues muy importante en España teniendo en cuenta el país en el que vivimos ¿no? y bueno pues la cantidad de kilómetros de costa que tenemos yo pienso que además socialmente cada vez están más aceptadas estas tecnologías antes lo hablábamos un poco en un café que hemos tomado previamente ¿no? de que es cierto que también tiene un impacto visual ¿no? un impacto ambiental pero es cierto que hay que habituarse a que todo desarrollo tecnológico que al final nos va a suplementar energía estamos hablando de unas tecnologías que tienen unas necesidades esas necesidades pueden ser de un tipo o de otro pero desde luego ocupación del espacio siempre va a tener ¿no? yo creo que en este sentido como en otros muchos hacer divulgación de todos los beneficios que esto puede tener desde el punto de vista de obtener una energía limpia creo que es fundamental ¿no? antes hablábamos de precios y es verdad que los costes si solamente hablamos de dinero pues son los que son pero también tenemos que ver hay una serie de beneficios medioambientales que tenemos cuando estamos dejando de impactar sobre el medioambiente generar emisiones yo creo que si internalizamos todos estos costes a lo mejor los números nos saldrían de otra manera y a preguntarte comentabas antes también el tema de la regulación y la tramitación con los proyectos tanto flotantes como eólica marina también está en un punto no sé cómo lo veis vosotros esta tecnología y cómo puede avanzar de la mano de la administración vale yendo un punto para atrás vamos o sea te digo que nosotros sí que vemos un problema muy importante en cuanto a las tramitaciones de los proyectos esto no ocurre solo en España ocurre en todas las geografías donde tramitamos hay una sensación de oye si todo el mundo quiere energías renovables pero no las quiere ni cerca de su pueblo ni cerca de su casa ni cerca de su costa ni cerca del camino por el que va normalmente a tener su ocio o sea ahí y esto luego encima se profesionaliza digamos en unos recursos y en una litigiosidad que ralentiza muchísimo los proyectos vale que es una de las una de las vías digamos que ha sacado el real decreto de medidas urgentes contra contra para para suavizar digamos los los efectos de la guerra de Ucrania es precisamente este el intentar digamos alocar zonas especiales donde se puedan desarrollar estos estos parques eólicos o estos parques solares pero bueno luego tenemos también recursos ante la Unión Europea que paralizan proyectos ya construidos como hemos visto en Extremadura o en Galicia entonces esta litigiosidad es un problema y es un problema ya digo que no solo en España lo es en muchos países estamos en Australia en Chile en Estados Unidos en todas en todos los países hay una activación social en contra de tener estas energías cerca de su casa ¿no? vale entonces ya paso un poco a la parte esta de la energía offshore la energía offshore ahora mismo está pendiente de los poem que están digamos en discusión interna esta discusión está muy sujeta también a las discusiones con las cofradías de pescadores porque realmente al final hay que intentar hacer desarrollos en zonas donde no donde no colaxen donde no perjudiquen a la pesca ¿no? y entonces bueno pues estos desarrollos pues van lentos ¿no? a la vez se están empezando ya a hacer posicionando muchos grupos nosotros tenemos desarrollos en Canarias y en Galicia donde que están a más de en un caso están a a 12 millas de la costa en otro caso están como a 20 millas de la costa entonces bueno que no serían vistos desde desde la costa pero bueno no dejan de tener digamos el impacto para los pescadores ¿no? pero todo esto avanza lentamente a la vez sí que todo el mundo lo percibe como una gran oportunidad industrial para los astilleros en España porque estas plataformas flotantes porque estamos hablando de energía offshore flotante la pilotada está en el norte de Europa aquí estamos hablando de energía flotante que no deja de ser una tecnología incipiente hay 76 megavatios instalados en ahí al lado de Escocia y otros 40 y pico instalados se están instalando ahora mismo también cerca de Asia entonces es una tecnología con muy poco todavía muy poca implantación que requiere que si estamos hablando que la energía eólica vale dos veces y media la energía terrestre pues esta vale como cuatro y media o cinco la energía terrestre o sea que estamos hablando de una energía que requiere unos que puede dar una energía que puede dar un precio energético todavía poco competitivo ahí sí que hace falta ayudas para desarrollar esto que pueden ser retotraídas por un por un desarrollo industrial que realmente España tiene un un posicionamiento estratégico privilegiado para poder desarrollar estos flotadores que estamos hablando para que la gente entienda estamos hablando de estructuras que tienen 60 70 metros de lado en acero o en hormigón que son como como barcos realmente o sea no son son estructuras flotantes algunas con geoposicionamiento o sea algunas dinámicas otras estáticas bueno estamos hablando de una industria incipiente que los primeros que sean capaces de generar también una industria propia tendrán un paso más dado en la vanguardia digamos de tener una experiencia en esto como ha pasado como pasó en el pasado pues con las energías renovables en España que luego pues ves no solo empresas españolas en todo el mundo sino trabajadores españoles en cualquier empresa internacional del mundo de renovables o sea yo creo que eso el estar aquí en la vanguardia tiene sus frutos luego otra cosa es que esta energía es cara es cara a día de hoy y todavía además pues le queda bastante desarrollo normativo porque todavía está muy incierto como va a ser el desarrollo por hacer repaso de otras tecnologías que se han hablado en este cambio de chip que estamos haciendo en los últimos años por ejemplo se ha hablado de la nuclear con minicentrales se ha hablado de combustibles sintéticos ¿qué le ves más potencial y qué te parece a ti que es más obsoleto de lo que estáis viendo desde el CIEMAD bueno nosotros desde el CIEMAD creemos que las energías por las que hay que apostar son las energías que no producen emisiones pero es cierto que en la transición necesitamos necesitamos todos los sectores necesitamos la energía nuclear necesitamos la captura y el almacenamiento de CO2 pero más que el almacenamiento yo creo que lo que se está hablando y las aplicaciones que de hecho en el CIEMAD trabajamos es sobre los reusos de este CO2 en el caso del CIEMAD pues trabajamos en la utilización de ese CO2 con hidrógeno para formar unos combustibles sintéticos que son utilizables en aviación el resto de tecnologías pues la nuclear claro ahora si es una energía verde no es una energía verde a ver yo creo que no es una energía verde pero que es una energía necesaria en este momento igual que puede ser desde luego la captura de CO2 pero insisto recorrido a futuro creo que no deberíamos de apostar por este tipo de tecnologías deberíamos de apostar por las tecnologías que per se no producen ya este tipo de emisiones te repito la pregunta Jorge ¿dónde ves tú potencial en estos debates que se hace con nuclear? yo creo que los SAF que a que aludía pues van a tener van a tener una una presencia tanto en la parte seguramente desde luego en todo lo que es el movimiento aéreo como seguramente a lo mejor incluso en barcos o bien de todo saber si hay muchas empresas que apuestan por este tipo de combustibles para la movilidad de largo recorrido la movilidad de largo recorrido por otro lado colisiona también pues ahí está la movilidad con hidrógeno que en teoría da unas autonomías digamos parecidas a las que puedas tener ahora mismo con los gasóleos y a la vez hay gente que habla de o sea la industria de la automoción y de la parte eléctrica también no quiere dejar pasar digamos la movilidad de largo recorrido entonces digamos que la movilidad de largo recorrido está ahí como en mitad de todos de la electrificación del hidrógeno y de los shafts entonces veremos un poco qué pasa con esto porque yo creo que este vector que es tan importante también a la larga podrá arrastrar otros porque las infraestructuras son comunes entonces donde vaya decantándose el vector de la movilidad de largo recorrido también arrastrará un poco lo que son yo que sé carretillas elevadoras o traspales o ese tipo de maquinaria que al final es primo hermano de la movilidad de largo recorrido entonces bueno veremos qué pasa en cuanto al CO2 la captura de CO2 es una tecnología antiquísima que se ha utilizado muchísimas veces el CO2 se captura y se mete en cavidades desde hace tiempo y hay cavidades en Europa por todas partes en la cuenca del Rur hay montones de cavidades en España hay muchas menos en el norte hay algunas pero hay en comparación muchas menos pero lo que está claro es que sobra CO2 por todas partes o sea me refiero que no hay que capturar CO2 está bien por capturar CO2 pero el CO2 sobra por todos lados o sea no hay una industria que requiera todo el CO2 que se captura vale entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque capturar por capturar pues habrá que ver qué se hace con él quería preguntaros también un repaso por diferentes tecnologías ¿habrá alguna de la que no se habla de la que no hablamos en los medios que estén pasando desapercibido? no sé si nos podéis revelar en plan habrá que estar atento a cómo evoluciona esta tecnología de la que todavía no se habla parece que siempre van saliendo cuando llegamos a la evolución de alguna va saliendo alguna nueva no sé si nos que no disponen al tanto de alguna nueva tecnología en la que tengáis en el radar bueno una que además nos afecta muchísimo así y más pues sería la tecnología de fusión que llevamos hablando de ellas ¿verdad? yo siempre a los expertos he oído en 30 años estará en 30 años estará bueno yo creo que en algún momento sí que llegará y realmente bueno revisando un poco la información sobre la fusión como digo encima somos el laboratorio nacional de fusión con lo cual es una tecnología que conocemos muchísimo ¿no? pues bueno vi una entrevista que le hicieron Stephen Hawking en 2016 y le preguntaban cuál sería la tecnología más prometedora del futuro y él dijo que la fusión efectivamente bueno yo creo que la fusión el día que realmente pueda ser aplicable pues es una forma de obtener energía limpia limitada y desde luego ahora con unos costes elevadísimos pero lógicamente todo el desarrollo tecnológico va en ese lugar es un poco reproducir el modelo del sol y confinar ese plasma claro el problema es que confinar ese plasma necesita unas condiciones muy complejas de materiales etcétera ahora mismo existe en Europa una instalación que es el ITER que está en Cadarach que va a dar un paso adelante en cuanto a los desarrollos de esta tecnología y además en los últimos meses si habéis repasado la prensa han salido muchos artículos en cuanto a a la disponibilidad en un periodo más o menos cercano de la fusión bueno yo insisto por todo esto y también por la implicación que tiene Ciemad creo que es algo que a lo mejor antes de esta vez antes de 30 años sí que sí que lo vemos ¿consideras que tenemos que poner el radar en alguna nueva tecnología? creo que lo de la fusión me pillará ya jubilado así que no me voy a preocupar por eso me suena lo vi en la película del santo me parece que me hicieron una película del santo que descubría la fusión a unos precios razonables claro porque las temperaturas de la fusión y eso pues es complicado llevarlo a cabo bueno yo creo que hay muchas tecnologías incipientes o sea la cuestión de sacar hidrógeno de los restos del aluminio sacar yo que sé las pirólisis las termólisis todas estas tecnologías que que funcionan bien el problema de la mayor parte de esas tecnologías es que funcionan bien en el laboratorio y luego al escalarlas aquello normalmente es como le pasa a la fusión digamos que la fusión en este tamaño funciona bien pero cuando quieres generar energía en un tamaño racional pues entonces generas una bomba pues esto es lo que le pasa a muchas estas tecnologías sin generar la bomba entonces bueno yo soy más partidario de cosas de pequeños pasos más que de pasos gigantescos entonces creo que estamos dando muchísimos pequeños pasos que en el día a día o sea parece que no pero los vas interiorizando y bueno ahora ya hablas de baterías y dentro de nada las baterías en vez de ser de litio líquido serán de litio sólido y a ti te parecerá lo mismo pero habrá un salto gigantesco entre una batería de litio líquido y una batería de litio sólido y entonces bueno pues yo creo que estos pequeños no pequeños pasos son pasos digamos enormes pero que luego a la hora de la transformación a la sociedad no son percibidos como cosas tan tan trascendentes y entonces pues eso al principio tú cargabas el móvil y te duraba bueno antes te duraba más porque tenía muchas menos cosas pero vamos que cargabas el móvil y digamos que conseguías una duración de 5 horas y ahora consigues 24 horas y bueno pues no te ha parecido que haya habido un salto tecnológico gigantesco pues en este sentido digamos el almacenamiento la llegada de los supercondensadores o de condensadores que digamos son capaces de cargar y descargar muchas más veces y a lo mejor en periodos mucho más cortos pues eso nadie lo percibirá como un salto drástico y realmente sí que será un salto enorme entonces yo creo que es más el paso a paso que encontrar una cosa que realmente vaya a ser absolutamente deslumbrante de un día para otro Bueno mientras que José Manuel se prepara me gustaría simplemente a modo de conclusión ver un poco vivimos en una situación muy especial y donde va a ser clave los avances de la innovación y como decías las velocidades ver un poco por dónde van para ver cómo lo encontramos tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo teniendo en cuenta la situación que vivimos dónde habría que poner en el foco y dónde nos vamos a encontrar la innovación para sacarnos de la situación que estamos viviendo Bueno me imagino que cuando dices la situación que estamos viviendo tiene mucho que ver con la guerra en Ucrania y cómo está movilizado un poco las conciencias a nuestros políticos de la necesidad de cambiar un poco el modelo energético yo creo que esto realmente va a ser así es decir algo que estaba previsto con unos tiempos me parece que esta situación lo que va a hacer es acelerarlo nos estamos todos haciendo conscientes claramente conscientes de que la dependencia energética pues tiene los costes que tiene y la inseguridad que tiene y insisto yo creo que esta situación lo que hace es que la velocidad que en principio habíamos pensado con la que teníamos que desarrollar energías renovables eficiencia energética almacenamiento de energía todo esto pues tenemos que incrementarla si queremos realmente pues que de esta situación tan tremenda saquemos una conclusión y saquemos una cierta independencia energética España y Europa claramente yo creo que ese es un poco el mensaje que tenemos que correr que antes habíamos dicho bueno esto tenemos que irlo haciendo ya nos hemos dado cuenta de que si no lo hacemos estamos en corremos un serio peligro en todos los aspectos y desde luego en el aspecto económico lo estamos viviendo o sea que ese es un poco mi resumen tenemos que correr a ver yo por hacer ya un resumen o sea yo creo que que el cambio va a producirse que tiene que ser un cambio que la sociedad perciba que tiene un beneficio de ese cambio que no puede ser un cambio a espaldas de la sociedad y digamos en las espaldas de la sociedad pagando mucho más de lo que están pagando creo que eso es fundamental y por el otro lado para que esto pueda hacerse las empresas están ahí las tecnologías están ahí los capitales para invertir están ahí y hace falta un cambio administrativo serio y profundo hace falta muchísima mayor digitalización de las administraciones procesos de permisología muchísimos más transparentes que tengan una trazabilidad desde el exterior hace falta una fiscalidad verde hace falta mucho más personal especializado o sea todas las administraciones se han descapitalizado de gente y al final también hace falta esa gente para mover todos estos expedientes entonces hace falta una reflexión seria en la administración de qué medidas son necesarias para que esta transición que quieren que ocurra y que todos queremos que ocurra pueda ocurrir con la seguridad jurídica suficiente y con la transparencia suficiente de los procesos bueno pues con eso me quedo Jorge Barredo que es director de nuevos negocios y de renovables de Naturi muchísimas gracias por tus explicaciones y Yolanda Benito directora general de Ciemad muchas gracias y ahora invito a que suba al estrado a José Manuel Moral vicepresidente del capítulo español del Club de Roma para que concluya este evento muchas gracias a todos muchísimas gracias yo en primer lugar daros vamos una enhorabuena grandísima he aprendido muchísimo me habéis resuelto yo creo que los próximos ocho meses de programación de actividades del capítulo español del Club de Roma porque habéis empezado a relacionar tantas cosas y de tantas cosas de las que tenemos que hablar que van a ser pues el pan nuestro de cada día pero el tema de la innovación en el Club de Roma desde su creación en 1968 ha sido una idea absolutamente clave pero esa idea no solo se refería a las tecnologías se refería a esta parte final a la que se ha referido Jorge de que tiene que haber cambios también en la organización social y política que nos permitan insertar en los cambios tecnológicos o sea yo no tengo ninguna duda que la innovación tecnológica va a seguir cuando se escribió los límites al crecimiento del cual se han cumplido ahora los 50 años de su publicación en inglés y nosotros la conmemoraremos en el otoño que es cuando se publicó en castellano en aquel momento el Club de Roma planteaba que estamos ante un mundo muy complejo y a un mundo lleno de incertidumbres pero planteaba clarísimamente que los problemas iban a estar en la gobernabilidad de los asuntos y en la capacidad para escoger las encrucijadas y comprometer a los gobiernos y a los ciudadanos en cómo resolvían el futuro cómo avanzaban hacia el futuro el problema no estaba en la tecnología de hecho si uno mira los papeles de hace 50 años y ve los avances que hemos tenido en todos los ámbitos son avances que eran imposibles de pensar piensen ustedes que estamos hablando de 1972 cuando se publica el informe y los ordenadores personales son de 1981 y que el Club de Roma en el 82 hizo un nuevo informe sobre microelectrónica y sociedad porque creía que íbamos a entrar en una era donde las máquinas iban a poder tener programas dentro de ellos pero se había olvidado de la conectividad del compartir ideas del compartir archivos del compartir todo lo que compartimos hoy día desde un aparato como es un móvil como muy bien ha explicado Jorge pues resulta que dura mucho más la batería y hace muchas más cosas que las que hacían los primeros móviles estamos en un momento en una encrucijada que no somos conscientes de los peligros que tenemos por delante y de los retos que tenemos por delante la guerra de Ucrania y lo ha dicho muy bien Yolanda ha acelerado todo porque de pronto ha puesto en evidencia que nosotros no teníamos un modelo energético coherente dentro de la Unión Europea que tenemos montones de reglamentaciones a lo mejor como deben de comportarse un bolígrafo pero somos incapaces de tener un modelo coherente en nuestros sistemas energéticos y llevamos años hablando de que tenemos que buscar una autonomía estratégica y de autonomía estratégica ¿de qué? ¿en energía? ¿autonomía estratégica en la cohesión social de la Unión Europea? ¿autonomía estratégica a la hora de tomar decisiones al margen del entorno? Ustedes hablan a veces de querer ser una potencia blanda ustedes lo han oído y esa potencia blanda cada vez tiene menos peso en el mundo porque somos menos los europeos comparativamente con el resto del mundo y donde ese mundo que nosotros idealizamos porque tenemos la suerte de vivir en una de las pocas áreas del planeta donde los derechos humanos todavía tienen un cierto sentido pues resulta que sin embargo puede ser irrelevante y quedar como un museo mientras que otros están desarrollando seguimos hablando con grandes frases huecas de decir que en el 2030 vamos a tener tal grado de descarbonización ¿alguno estamos midiendo cómo estamos avanzando hacia eso? ¿alguno estamos midiendo? Yo recuerdo que Manuel Calvo me regaló hace unos meses el libro de Baclar Esmil que energía y civilización y hace poco he repasado una entrevista que le hicieron en La Vanguardia y este hombre recordaba ¿cómo estamos avanzando en la descarbonización? ¿podemos decir que en el 2050 vamos a tener emisiones cero en la Unión Europea? Porque yo creo que vamos muy mal ¿y cuáles son los problemas? Pues a veces los problemas no están en las tecnologías las tecnologías van a seguir apareciendo y aparecerán nuevos debates si hablaremos de almacenamiento hablaremos de hidrógeno o a lo mejor hablaremos de otro material que nos soluciona los problemas desde el punto de vista técnico pero los problemas organizativos son los problemas donde no estamos viendo ningún tipo de innovación muchas veces nuestras administraciones se comportan como unas administraciones del siglo XIX o incluso del siglo XVIII y somos incapaces de resolver con ligereza y con rapidez problemas que son básicos para poder implantar las innovaciones que estamos teniendo en los laboratorios y que se están empezando ya a aplicar yo creo que esta sesión estoy seguro que el año que viene la tendremos que volver a hacer y entonces a lo mejor pues tendremos que hablar ya de esas nuevas experiencias a las que preguntaba Alberto ahora al final pero yo creo que estamos en un momento donde es importantísimo seguir hablando de estos temas y seguir actualizándolos seguir actualizándolos cada unos meses porque la innovación tecnológica va a seguir y va a seguir muy rápidamente y yo estoy convencido de que la humanidad va a ser capaz de encontrar esos caminos para resolver los problemas técnicos el problema es que seguimos sin resolver los problemas de innovación social económica y política que son decisivos para poder implantar las otras innovaciones el club cuando nació normalmente ahora todo el mundo nos asocia con los temas medioambientales pero el club en su primer momento no hablaba de temas medioambientales hablaba básicamente de un tema que es el tema de la gobernabilidad la capacidad que tienen las sociedades para encarar encrucijadas y salir de ellas de la mejor manera posible intentando que esa sostenibilidad de la que ahora hablamos no sea solo una sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental sino que afecte también a la viabilidad de nuestras economías que nos permitan el tener una vida digna y también a la solidaridad entre las personas de manera que tengamos sociedades cohesionadas y no sociedades tan desiguales como las que estamos creando porque nosotros y Baclar que es mi lo recordaba pensamos siempre en términos de los países desarrollados y creemos que el otro día en la vanguardia se han tenido ocasión en las páginas Salmón de la vanguardia del domingo había un análisis cortito muy cortito sobre la paradoja de una central de carbón que los austríacos habían cerrado y que lo habían cerrado para poner como en la robla una planta de hidrógeno verde y que era se olvidaban del carbón y sin embargo ahora debido a la guerra de Ucrania están volviendo a decir bueno vamos a parar esto del hidrógeno y vamos a volver a meterle carbón aquí pero Baclar es mil recordaba que nosotros seguimos pensando que el carbón es la última etapa que vamos a abandonar pero hay gente que todavía está en la madera y esa gente de verdad que no tiene cohesión no tiene vacunas vive totalmente al margen de la civilización y del progreso y nosotros nos miramos demasiado al ombligo y a lo mejor la principal innovación que tendríamos que hacer es dejar de mirarnos tanto a los ombligos particulares mirar de alguna manera en qué situación estamos cuáles son los riesgos y cómo tenemos que avanzar y para eso es necesario escuchar a los que sabéis mucho de temas técnicos pero también sería importante ver cuáles son los colapsos que tenemos por delante desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista político de la falta de visión que tenemos que miramos siempre al siguiente trimestre pero no miramos mucho más a largo plazo y tendríamos que resolver los problemas a largo plazo así que nada más quedamos después del verano tendremos que seguir con nuestras sesiones María Eugenia tenemos que cumplir nuestros programas porque si no nosotros la verdad es que tenemos unos jefes que a veces no solo son innovadores sino que son demasiado exigentes y eso tiene una ventaja que nos obliga a hacer cosas y que no podemos decirle que no tenemos capacidad de innovar claro que tenemos capacidad de innovar lo que pasa es que yo ahora oyéndoos a vosotros el grupo territorial del Club de Roma de Aragón hizo en mayo del 2021 hizo seis sesiones sobre almacenamiento energético y a medida que os iba viendo o oyendo hablar resulta que es que la única la única sesión que me valía todavía era la del almacenamiento hidráulico pero claro el almacenamiento hidráulico ya lo inventaron en los altos del duero con la presa de almendra para dar salida y conectar al de Adávira con la presa de almendra y eso fue cuando yo era pequeño y empezaba el bachillerato fíjense acabo de cumplir 75 años imagínese de qué edad estamos hablando también es cierto que la presa de Aldea de Ávira no solo sirvió para jugar con la presa de almendra en el almacenamiento energético yo les recomiendo que vayan a esa zona que es una zona preciosa y sobre todo a los muy jóvenes si alguna vez cae en vosotros la idea de ver el doctor Zivago que penséis que la presa esa que suelta el agua al final de la película es la presa de Aldea de Ávira y los de Iberduero que entonces no era Iberdrola le cobraron bastante pasta a los productores de la película cada vez que abrían las esclusas para que saliera el agua y pudiera hablar con la hija de Zivago el coronel aquel que hablaba muchísimas gracias tengan un buen verano cuídense mucho disfruten piensen que al final la humanidad siempre encontrará salidas pero estamos en un momento muy delicado estamos tentando demasiado al diablo si es que existe y el diablo se nos está presentando con la sequía con la que veíamos ayer el río Po o con la que están algunos de nuestros pantanos y esto es algo que no podemos evitar no tenemos tecnologías para que llueva a pesar de que el fundador de Gas Natural Pedro Durán Farrell hay una película de cine español donde Pedro Durán Farrell le dice a una persona que la película se llama Espérame en el cielo vida mía y en ese momento Pedro Durán Farrell que era un hombre innovador hasta donde nadie se puede imaginar había intentado contar que podía generar un tipo de lluvia para acabar con las pertinaces sequías de las cuales hablaba el régimen anterior y se ve una escena en la cual dice hay un ingeniero que se llama Pedro Durán que dice que puede hacer llover y esto se lo dice a una persona que figuraba como el vicepresidente del gobierno de entonces el almirante Carrero y se lo estaba comentando a un sacerdote y este le dice eso son cosas del diablo solo llueve cuando Dios quiere que llueva así que nada esperemos que llueva esperemos que tengamos un buen verano cuídese mucho y muchísimas gracias por su asistencia muchísimas gracias ya está oye muy bien gracias por su asistencia gracias por su asistencia